me llamo álvaro quintero soy empresario me hice un implante en frontal medio y coronilla con un referido anteriormente pero cuando llegamos nos tocó pagar la consulta nos hicieron comprar un kit que compré de pastilla de tomar mejor dicho traumático y ese día pues desafortunadamente pues yo tenía deseos de hacerlo porque pues a veces uno gasta dinero en otras cosas como en el carro se le acaban las llantas al carro y compra todas las llantas del carro que le cuestan un poco de plata pero nunca se ve uno entonces yo tenía ganas de hacerlo para verme mucho mejor entonces ese día fue como traumático en la otra porque dije yo uy tengo que tomar un poco de pastillas de por vida mejor dicho traumático y nos pusimos a mirar en las redes sociales y salió ustedes entonces súper bueno cuando llegamos no nos cobraban la cita no tenemos que tomar pastillas de por vida no tenemos que tomar colágeno un poco de cosas que le mandan a uno es fantástico no pues la verdad es yo me sentía terrible porque personalmente a mí me aterraba el ser calmo me aterraba y solamente tenía los dos albusticos a los dos lados y terrible todo el mundo decía calves y calves usted que ya no tiene pelo calves y eso fuera fuera terrible si eso es como como digo como el carro con la pintura añada y toda esa cuestión andar con la pintura añada y todo el mundo decía el cambio de carro y a uno le gusta el carro bueno entonces no cuando llegué acá magnífico o sea la atención todo fue excelente y en los procedimientos y todo eso han sido excelentes yo diría que todo mundo que es doloroso que todo eso es mentira a mí prácticamente pues lógico hay que tener un poquitito de paciencia y todo eso en el procedimiento pero doloroso y todo eso a mí no me pareció el tema de la operación hay que hacerle caso a todas las indicaciones que le dan a cada uno es muy buena o sea excelente si los primeros días pues hay que dormir con un cajoncito y se cuestiona hay que cuidarse pero no excelente la recuperación y hay que tener un poquito de paciencia porque todo el mundo piensa que es como el pasto que ya crece ya no hay que darle tiempo al pasto para que crezca y vaya dando sus frutos no va a crecer de una noche a la mañana pero a los tres meses empieza a ver los resultados y siempre el acompañante de aquí es muy muy amable es muy serio es cuando uno les pone un whatsapp están ahí mejor dicho es muy magnífico el seguimiento magnífico siempre una atención como te digo acá aquí me aprendo los nombres de ellas que son más que las que me hacen el procedimiento son unas súper amigas alexa andrea mejor dicho son súper amigas y muy bien por eso te digo se le acaba pongamos la espuma que no se echa se le acaba mira necesito una de una también cuando y es una cosa y un plus que cuando me hicieron el procedimiento van por ti a la casa vienen hasta acá la comida lo atienden súper y vuelven y lo llevan a la casa que es muy importante ese día pues lógico hay personas más susceptibles al dolor y que esa cuestión y uno queda pues como un poquito pero super la atención y todo eso eso es un plus que yo le doy a esta técnica que es fantástica más la atención a favor que yo tome la decisión para venir trasplante es que primero la atención el día de verdad que nos hicieron la valorización y todo eso espectacular segundo los valores agregados y que van por ti a la casa lo traen todos magnífico tercero que no tienes que tomar pastillas de por vida como dicen los otros y otras cosas eso nada eso eso es magnífico sí y cuarto de verdad el costo muy económico para todo el procedimiento que le hacen de verdad no yo estuve indagando en las redes como les digo estuve en otra técnica que fue mejor dicho terrible que casi les devuelvo que eso costaba casi unas drogas y todo eso casi un millón de pesos entonces y se la hacía volver y no me la había olvidado porque ya la he comprado pero pero bueno es magnífico y los costos sí vale la pena son son económicos en el mercado como no así son muy buenos los tratamientos que uno utiliza han tenido los champú que se eche esto la mi mamá las abuelas que se eche aguacate mejor dicho un poco no de cosas que uno lo hace por completo para economizar y no hacer las cosas bien y pero eso no sirve para nada eso se lo recomiendo lo único que sirve es el tratamiento que se entras plan del resto no negativo eso no bueno yo me siento un magnífico tengo la autoestima mucho más alto es muy muy rico para para uno sentirse bien en el trabajo y todo eso cuando no llegue diciendo uy pero mira ese cambio tan mejor dicho del cielo a la tierra se ve muy bien se quitó años de vida no magnífico entonces ahí se da cuenta uno que sí vale la pena uno hacerlo y vale la pena invertir el dinero a hacer el trasplante en trasplante no magnífico todo el proceso mi esposa está súper contenta mis hermanos es tanto así que todos los trajimos estamos en trasplante porque es que es una maravilla en el trabajo por eso me dicen muy se quitó 10 años 15 años de verdad si vale la pena lo único que nosotros pensamos que tenía él la caída del pelo era el suelo pero no con esto mejor dicho nos dejaron poco abiertos muy bien y todo el mundo me lo pregunta y la gente que deja de verme anteriormente me ve ahorita casi ni me reconoce me dice uy pero usted que se hizo está súper joven si no verdad es muy bueno bueno yo les aconsejo que si quieren hacerlo vengan a trasplante que aquí es seguro o sea si quieren cabello y pelo y no ser más calvo digamos así como se dice vengan acá yo les aconsejo que vengan acá del resto los remedios de la abuelita los champús de yo no sé qué cosas por no decir marcas y toda esa cuestión no sirve para nada lo único que sirve esto es plan acá por el servicio personalizado que tiene es magnífico la atención segundo pues si se puede nombrar por los resultados tan magnífico que tiene o sea de verdad son los resultados y me están viendo y anteriormente estaba calvo todo calvo solamente tenía pues los arbusticos al lado pero el resto todo estaba calvo entonces por eso lo recomiendo ampliamente porque si dan los resultados y si cumplen lo que dicen